Muy estimados hermanos y amigos, tengo mucho gusto en dirigirles un saludo y una palabra con el deseo de que se encuentren bien. Quiero también dirigir un mensaje con ocasión del inicio de los nuevos alcaldes y alcaldesas que han sido elegidos dentro de los nueve municipios de nuestra arquidiócesis y desearles pues en primer lugar de todo corazón un buen trabajo en favor de las comunidades. ¿Por qué dirigirles yo una palabra? Dice una carta diogeneto muy antigua que tuvo mucho valor entre los cristianos para hacerles la conciencia de ser verdaderos ciudadanos, ciudadanos buenos en favor de la sociedad para los cristianos. Dice esa carta que los cristianos, aunque no somos de este mundo y que nuestra verdadera patria está en la patria eterna donde Dios nuestro Señor nos tiene preparada una casa, sin embargo somos ciudadanos del mundo y no somos distintos de nadie. Y por esta razón quiero dirigir un mensaje pues de felicitación a todos nuestros queridos alcaldes elegidos y también a las alcaldes para animarlos a hacer el bien común, hacer elementos de servicio y de unidad en las comunidades. La situación actual que vivimos y que vive cada uno de los municipios pues es una situación particular donde hay muchas bondades como la tradición que tiene cada una de las comunidades, sus valores, familiares, sociales, el aprecio a su propia tierra, la misma conformación que se sienten vecinos y pertenecientes a un municipio, eso es un valor muy grande que forma parte de nuestra vida social y también de nuestra identidad cultural. Ciertamente vivimos momentos difíciles, los momentos difíciles que todos conocemos a veces la falta de trabajo, la falta de paz, la violencia que tenemos en social, pero también tantas otras dificultades que hoy vivimos en el seno de la familia e incluso dentro de las comunidades eclesiales. Yo quiero decirles que como como pastor, como obispo, este no soy ajeno a esas necesidades y que siempre estoy encomendando a Dios nuestro Señor por la buena labor de mis hermanos presbíteros en esas comunidades presbíteros en esas comunidades parroquiales, que deben ayudar a fortalecer la familia, que deben ayudar a fortalecer la vida social, que deben apoyar una educación integral con los niños, los jóvenes y los adultos. Y también saber que recuperar la salud en los municipios, recuperar un ambiente de fraternidad, recuperar un ambiente social generoso es tarea de todos. Por eso invito a todas las parroquias, invito a todos los sacerdotes, invito a todos los fieles cristianos de nuestra iglesia católica y a las personas de buena voluntad a que cooperen en el bien común con nuestros hermanos alcaldes y alcaldesas. El trabajo desde desde la perspectiva y desde el deber común que cada cada uno tiene debe ser para el bien común. Necesitamos caminar juntos, necesitamos tener sueños valiosos juntos para el bien de la comunidad. Evitemos el individualismo y evitemos el ser personas pasivas que no se interesan por el bien común. Debemos ser buenos ciudadanos. Debemos respetar a nuestras autoridades, aquellas autoridades legítimas y que tienen la cualidad de unir y de servir a la comunidad con generosidad y con honestidad. Así es de que, pues, muchas felicidades. Este momento debe ser también un momento de unidad social. ¿A qué me refiero con esta expresión de unidad social? Me refiero a la amistad social. Debemos apreciarnos unos a otros, apreciar lo que el otro hace de bien, hacer agradecidos con nuestras autoridades buenas y honestas, por las que trabajan por el bien común. Hacer buenos ciudadanos, apreciar el bien del ambiente de las colonias, de la escuela, de la salud pública, donde todos nos ayudemos a todos. Quiero a Dios nuestro Señor y María Santísima que su gestión, que por la cual han sido elegidos, Dios nuestro Señor les dé sabiduría, les dé fortaleza, les dé prudencia y les dé sobre todo un corazón bueno, fraterno para hacer el bien común. Yo les digo también desde aquí, cuenten con nosotros y les mando un abrazo amistoso y también les mando un abrazo a todos los fieles cristianos católicos y a todas las personas de buena voluntad. Dios los bendiga y muchas gracias.